Guilevaldo Aragón Gallardo, presidente de la organización Brisa Verde Café, indicó que son insuficientes los apoyos que otorgó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a los cafeticultores afectados por la plaga de la arroya y broca del café en Pluma Hidalgo. Indicó que para abatir la arroya se debe implementar un programa más agresivo. Dijo que solo se le otorgaron 500 plantas de café a cada productor cuando el mínimo requerido de plantas es de 5.833, el equivalente a un cuarto de hectárea. Considero que para poder abatir bien el ataque de la arroya se necesita implementar un programa más agresivo, porque nada más se le están dando 500 plantas a un productor y un paquete tecnológico, pero yo considero que para que un productor pueda rescatar su actividad tendríamos que estar hablando de que le apoyaran por lo menos un cuarto de hectárea por año, tendríamos que hablar que si a una hectárea para poderla tener rentable le sembramos 3.333 plantas, pues una planta anda alrededor de 6 pesos, entonces lo multiplicamos por mí y serían como unos 25 mil pesos en planta. Tratamos de mantener la variedad Pluma Hidalgo, también conocida como la variedad típica en otros lados o variedad criolla, porque nos da los puntos en taza, pero ahora con el problema de la arroya también nos vimos en la necesidad de adoptar el cultivo de otras variedades que se le llaman resistentes a la arroya. Entonces ahorita vamos sumando ese tipo de variedades, pero sin descuidar el cultivo de la variedad Pluma Hidalgo, que si son plantas bien nutridas desde la semilla, el semillero, el vivero y la plantación, si las tenemos bien nutridas y plantas jóvenes y vigorosas, sí se puede hacer frente a la arroya del café. Detalló que con el objetivo de no perder la calidad del café que caracteriza a Pluma Hidalgo, los cafeticultores cambiaron la metodología en la producción, situación que ha disminuido hasta en un 50% los daños provocados por las plagas de la arroya y la broca del café. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.